Estampados Printable expuso con notable éxito sus novedosas franelas Bauhaus en Caracas Professional, encuentro para profesionales de la moda en el Poliedro de Caracas. Esta joven empresa ubicada en la calle 8 de la Urbina, confecciona sus productos en algodón de alta calidad, diseños originales en 20 perdurables colores, cuellos indeformables y costuras reforzadas que evitan deformaciones. ¡Gracias!